Sentimiento 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 Hola, nosotros somos Los Mecánicos Bueno, nuestro concepto surge porque nos gustaba el punk, nos latían las tocadas y pues siempre ha sido como una cosa muy rockera y pues ahorita en la época de los DJs Nos gusta igual el punk, nada más que somos DJs Nos gusta como transformar ese sonido crudo a la música electrónica La trayectoria de Los Mecánicos hasta hoy ha sido corta pero con bastantes buenas experiencias Tuvimos la oportunidad de tocar ya en varios lugares de México y salir también del país y creo que eso nos ha ayudado bastante como en la experiencia de seleccionar música para diferentes públicos, diferentes ambientes y ahora con un sonido en vivo pues creo que va a ser totalmente diferente Por lo general trabajamos con herramientas que tenemos a la mano, no somos mucho de aficionados al sintetizador ni nada pero nos gusta trabajar con lo que tengamos a la mano, cosas sencillas, muy baratas, jodidas Toms, platillos, una que otra cosa electrónica Hacemos cosas con la computadora pero por lo general transmitimos ya todo a tocarlo en vivo Pues la escena nacional yo pienso que es muy creciente y tiene mucho que hacer pero no hay mucha difusión ni gente que la quiere escuchar o que quiera aprender de cosas nuevas y pues siento que nosotros entramos y varios de los que están haciendo cosas ahorita entran en ese campo que son las cosas nuevas que nadie quiere escuchar que son pues bastantes y que sobre todo se escuchan y las piden en otros lugares Entonces creo que la escena en México tiene muchísima exposición hacia afuera pero hacia adentro creo que hace falta trabajar en conjunto todos estos círculos que conforman la escena mexicana Creo que los referentes nacionales ahorita para nosotros creo que son nuestros amigos, nuestros círculos No sé, Mijos, Íñigo Gontier, Thomas Jackson, Juan Soto Ese es como un referente para nosotros También existe esta otra parte que es muy interesante y lo hace muy bien que es Nafi No sé, en internacionales pues igual es gente con la que hemos conectado bastante bien que es gente de Italia como Rodion, es gente de París como La Muerte No sé, es que es un círculo como una familia, la música ha hecho una familia y sobre todo el género mexicano ha hecho que se platique bastante bien afuera y abre Lo que pueden esperar del performance en Mute que es bastante esfuerzo físico y baile En cuanto a la producción pues un sonido bastante graso, un sonido nuevo además de puras canciones nuevas Creo que nunca hemos tenido un plan hacia el futuro, viendo al futuro, creo que nos gusta vivir los shows al día y eso es lo que nos ha empezado a sacar cosas nuevas cada vez que existe un show grande como este y pues en el futuro, lo que venga después de esto será lo que te va a ayudar Hola, hola, somos Los Mecánicos, estamos en el CCD y los invitamos a Mute Gracias por ver el video Gracias por ver el video